El alcalde occidental Óscar Ledesma ha visitado el CEI Valvésula junto a la teniente de alcalde de delegada de educación Mónica Córdoba. Ledesma recordó que la comunidad educativa del Valvésula lleva años pidiendo a la Junta este aula específica destinada al alumnado con necesidades especiales. La creación de este tipo de aulas para niños con necesidades especiales y que, como podemos comprobar, han empezado un poco tarde y ya son mucho tiempo el que llevaba demandando desde la dirección del colegio este aula debido a la demanda de este tipo de niños. Y bueno, contento porque se han iniciado, un poco disgustado porque el próximo día 11 ya tenemos los niños aquí en el colegio y las obras no van a estar terminadas, con lo que eso conlleva para niños y tanto para los niños y para la obra. Entonces, por otra parte, ver qué se está haciendo y que espero que concluyan lo antes posible. para que, pues, o causen el menor perjuicio para ellos.